There's no place I'd rather be Que rollo papis como estan? Este es Geven y bienvenidos sean al primer video De lo que ya vendria siendo Los primeros pasos del easter egg Este es el primer paso Y ya os voy a comentarles que el primer paso Es bastante sencillo, lo primero que tenemos que hacer Es dirigirnos a la zona de Tidal En el cual van a haber 3 Válvulas en la pared La primera va a estar abajo Y las otras dos van a estar Justo en el segundo nivel Una va a estar sobre una puerta Que de hecho esa puerta se abre Y una un poco mas a su derecha Una vez que terminemos de dispararles A estas válvulas Se van a tornar de color azul Una luz que esta sobre ellas en las 3 Ya hecho esto Se va a abrir el cuarto Y va a haber un ordenador ahi Que nos va a pedir que Nuestra seguridad esta encriptada De que si queremos desencriptarla Pero cuando le aplicamos dice Acceso denegado Por lo cual Oz nos habla y nos dice Si quieren ayuda Necesito que me ayuden Por lo cual nos va a pedir Que redirijamos la energia A la zona exterior del mapa Entonces esto es el primer paso Cuando nosotros activamos esta computadora central Chavos vamos a continuar con los siguientes pasos Los siguientes pasos son un poquito Mas sencillos o mas complicados Dependiendo de como lo vean ustedes Pero mientras tanto Vamos a seguir buscando los easter eggs de este mapa Chavos me despido Los siguientes pasos son 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 los siguientes pasos ¡Ah!